Si yo tengo un punto aquí que tiene x1, y1 y un punto aquí que tiene x2, y2 al sumar las coordenadas en x y dividirlo entre 2 tengo esta coordenada que sería prácticamente ya más o menos vas a tener un resultado digamos conocido, porque si yo quiero una circunferencia que pasa por estos tres puntos sería algo así, por favor, presta atención, que pasa por estos tres puntos sería algo de este estilo, ¿de acuerdo? y el centro estaría como por aquí abajo, ¿cierto o falso? es decir que si el centro está aquí, a nosotros nos tiene que dar el centro negativo en x, negativo en y, entonces por ahí ya vas medio conectando lo que les comenté es punto medio, punto medio tiene dos coordenadas en x y en y, si yo tengo dos puntos cualesquiera, pues en x sacaría el promedio, del promedio le sepa sumo los valores y dividirlo entre dos, si tengo dos puntos cualesquiera, que quiero sacar el punto medio, agarro las coordenadas en x en cada uno de los puntos y los dividirlo entre dos, consigo cualidad mismo, o sea si yo tengo un punto aquí que tiene x1, y1 y un punto aquí que tiene x2, y2 al sumar las coordenadas en x dividirlo entre dos tengo esta coordenada que sería, por ejemplo, para un plano por ejemplo, aquí tiene el x1 y el x2, aquí tendría el promedio en x y aquí tendría el promedio en y y bla 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 o sea no sé si esto tiene algún tipo de dificultad ¿quieren que medio trace así hacia donde estaría la circunferencia para verlo visualmente? o sea, medio, medio tampoco medio ahí nada más es así tomando este punto este y este el x2 estaría como por aquí abajo ¿ok? ahora ¿para qué también quise hacer eso? porque observen que lo que vamos a usar es el punto medio entre estos dos por ejemplo, tú puedes escoger los puntos que tú quieras no, le vas a sacar el punto medio es entre este y este o bueno, entre este y este o entre este y este no importa al final tienes que sacar dos veces la cuenta ¿ok? en este caso vamos a sacar el punto medio entre este punto y este punto que sería algo por aquí sacamos ese punto medio sacamos ese punto medio ah, lo que pasa es sacar esta cuenta ¿no? este pan es menos 5, 2 por si acaso le voy a poner el nombre esto es R este es 1, 2 que es P y este es 2, 1 que es Q ¿ok? y la idea a veces es ponerle nombres para que no se pierda a este punto medio lo llamas no sé, A entonces A que es el punto medio entre P entre R y P luego ahora sí empiezo bueno coordenada en X de R menos 5 coordenada en X de P 1 sumo menos 5 más 1 y divido entre 2 en Y coordenada en Y de R 2 coordenada en Y de P 2 lo divido entre 2 y sacamos la cuenta menos 5 más 1 aquí te daría en este caso menos 4 entre 2 menos 2 y 2 menos 4 entre 2 2 el punto A ya tiene la coordenada que es menos 2, 2 y detalle por favor que el punto A si lo hacemos a escala al pelo sería más o menos aquí y el detalle que aquí estaría más o menos que menos 2 2 ¿ok? entonces el punto medio A va a tener como coordenada menos 2, 2 ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a conseguir cuál es la pendiente de esta recta ¿sí? para escribir entonces cuál es la ecuación de esta recta que pasa por A y va a tocar el centro que fue lo que hicimos hace el último ¿se dan cuenta que es una recta horizontal? aquí tengo menos 2 perdón 2 en Y 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 una recta horizontal tiene pendiente 0 vamos a acabar la cuenta para que llegue a mi momentilla por notación uno lo hace lo siguiente la pendiente de la recta que pasa por R y P ¿ok? sería entre R y P Y2 menos Y0 Y2 menos Y1 que son estos dos valores que son 2 menos 2 y en el denominador menos 5 menos 1 que sería aquí F y menos 5 menos 1 y al final esto es 0 sobre menos 6 y esa misma es 0 y ahí te está dando que la recta efectivamente es horizontal por si acaso para que les quede esto en una recta horizontal si tienes Y igual a MX más B y este término es 0 M que es 0 por algo 0 me queda Y igual a B ¿cierto? y B es el punto de corte con el eje Y ¿se acuerdan? donde esta recta azul toca el eje Q en 2 ¿cierto? si toca en 2 una recta horizontal se escribiría así Y igual a 2 cuando tú no tienes una X que está multiplicando y esto que te dice te dice mira esta es la razón de la recta Y igual a 2 es una recta horizontal y toca en 2 ¿por qué? ya con un segundo no importa cuál es el valor de X que tú tomes al final el resultado en Y va a ser 2 ¿por qué el punto de corte perdón en ese momento basado en la primera de Roma? no, no el punto de corte de esta recta observa que toca el eje Y que es el valor de 2 y la línea roja ya que baja de A porque baja menos 2 eso es como que para el punto menos 2 el resultado va al 2 ahorita lo que vamos a hacer es trazar una recta perpendicular a esto creo que la pendiente de ese 0 con 0 horizontal ¿sí? ahora puso ese propósito porque cuando tú quieras sacar la perpendicular vamos a sacar una recta perpendicular aquí necesito la pendiente perpendicular a esta ¿sí o no? y yo les comenté a ustedes que una pendiente perpendicular bueno, la pendiente que yo tengo por la otra me tiene que dar menos 1 esta la pasábamos dividiendo y nos quedaba menos 1 entre la que conozco porque la que conozco es 0 y la que conozco es 0 no está definido todavía resulta que es infinito ¿sí? ¿es aclaro eso? pero yo puedo escribir la ecuación de esta recta por favor présteme atención a lo que quiero decirles ahora una ecuación de una recta horizontal y lo voy a escribir aquí en un gráfico pequeño este es un plano cartesiano una recta horizontal por ejemplo esta no importa el valor de x que yo tenga siempre me va a generar el mismo resultado en y ¿cierto? por eso se escribe y igual a algo porque siempre va a valer constantemente ese número en y ahora si yo tengo una recta vertical por ejemplo esta el valor en x yo estoy usando cualquier otro valor en x en una recta vertical a muro pasa por ejemplo aquí menos 3 vamos va a tener entre comillas de hecho esto no es una función no vamos a tener una función esta recta no sería una función pero es un número que es constante en x y para cualquier valor de y entre comillas tú vas a tener infinitos valores de y pero en x sigue constante vamos a ver así no lo veamos como nos funciona si una recta horizontal es y igual al punto donde estoy tocando una recta vertical sería x igual al punto donde yo estaría tocando que para ese ejemplo sería x igual a menos 3 entonces conclusión si ustedes ven por allí cuando estén estudiando y igual algo y eso es una recta de una b horizontal ¿cuál es la resulta de la cosita? no entendí yo quiero esta es la ecuación de la recta para una digamos un lugar geométrico donde sería algo vertical observa que nos genera valores distintos en x siempre va a tener para este caso un valor que sería fijo que para el gráfico es menos 2 entonces si para x es menos 2 no importa cual valor en y tú te vayas a situar siempre en x va a valer para una recta horizontal tú lo escribirías como y igual al punto de corte para una recta que es vertical escribiría x igual al punto donde tocas el héroe ahí de hecho al verlo así se denota para aguante 1 para acá el gráfico para esta área que pendiente infinito entonces aquí sería esa sería la notación ¿de acuerdo? voy a quitar esto de aquí porque ya no me interesa quien es rp en ninguno de estos valores voy a quitar un momentico voy a dejar aquí el x igual menos 2 que es la ecuación de la recta que si vamos a usar en un x igual que en nosotros ok y ya está pendiente no la necesitamos este es uno de los valores que vamos a sustituir ahora vamos a tomar tú puedes jugar con p y q sin problema pero a efectos de práctica perdón r y q sin problema a efectos de práctica lo vamos a hacer con p y q vamos a calcular el punto medio entre estos dos que si quieres puedes llamarlo si es el punto medio vamos a suponer que está por aquí no necesariamente ese punto pertenece a la circunferencia porque aquí no pertenece a la circunferencia aquí capaz no pertenezca a otro quien sabe si está muy cerca ahora este puntito subcoordenada lo vamos a llamar b subcoordenada sería el punto medio entre p y q en x p sería 1 y q 2 entonces sería 1 más 2 que es la suma de las coordenadas entre 2 y en y sería sumar estos dos también 2 más 1 entre 2 3 medio y 3 medio ¿no? 3 medio y 3 medio el punto b tiene coordenadas 3 medios 3 medios y ese punto b que está aquí tiene todo el sentido del mundo que esas sean sus coordenadas porque observen aquí gráficamente tengo 3 medios que es 1.5 aquí gráficamente tendría 3 medios que es 1.5 también yo trato de conectar lo gráfico con lo analítico para que haya digamos un macho ahí en S4 ¿quién es claro eso? 2.5 ¿cuál es el mecanismo ahora? vamos a sacar cuál es la pendiente entre la recta que es la recta que pasa por p y q para luego conseguir la perpendicular que va a pasar por p y la vamos a cruzar con esta es lo que estoy repitiendo en un principio pendiente entre p y q pendiente entre p y q sería este 2 este menos este entre este menos este yo ya me lo llevo entre aquí dos menos aquí dos al final no importa el orden les dije ahorita repito este menos este entre este menos este pero puedo decir sin problema este menos este pero cuando divida tengo que ser este menos este el orden siempre es importante allí por lo tanto para que me dé positivo el numerador sería dos menos uno aquí y después uno menos este dos ¿me daría acá? ah si dos menos uno aquí uno y aquí uno menos dos me daría menos uno y cuando divido esto me da menos uno pendiente negativa de crecimiento y observen que efectivamente tendría que dar negativa ahora ahora la perpendicular que la que yo estoy buscando tiene que ser positiva y tiene sentido ¿de acuerdo? ahora si la pendiente pq es menos uno la perpendicular es agarrar este voltearlo quedaría uno igual y multiplicarlo por menos me haría uno positivo ¿no? esa es la pendiente de la recta que yo estoy buscando que lo voy a graficar aquí en medio otra vez sería algo así ¿sí? donde este es el punto b ¿sí o no? el punto b tiene estas coordenadas la recta que estamos buscando es esta que está aquí lo voy a llamar l2 normalmente line 1 line 2 la notación que se usaba en inglés l2 y a esta la voy a llamar l1 ¿ok? la meta de un principio si tengo tres puntos es conseguir estos rectas en su intersección te va a generar el centro de la circunferencia observan que si yo termino de graficar esto ahí más o menos estaría al centro todo va alcanzando lo de fin ¿no? la pendiente de la recta l2 que es esta que está aquí en negro si la de pq es menos uno esta sería entonces uno positivo ¿cómo lo ves tú ahí? la pendiente de pq por la pendiente de la recta que pasa por b y me tiene que dar menos uno si o no porque son perpendiculares si este pana ya es menos uno al pasarlo dividiendo me he quedado uno positivo ¿no? que les comenté hace rato que es una recta perpendicular agarro este lo volteo sigue dando menos uno que le multiplico por menos y ahora me da uno positivo ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a conseguir la ecuación de la recta que pasa por b que es esta coordenada y la pendiente es uno y es la ecuación que puse hace rato ya no necesito para nada la pendiente de pq por eso lo voy a quitar y les repito voy a conseguir necesito entonces una ecuación punto pendiente donde m sería uno que es la pendiente de l2 y x0 y y0 son las coordenadas del punto por donde pasa la recta que en este caso es b ¿quién es b? 3 medios 3 medios sería entonces x menos 3 medios y aquí y menos 3 medios ¿qué tenemos al final? y igual a x entonces esta recta es la recta que pasa por b que de hecho si hago el gráfico b esa recta tenía que pasar por el origen porque y igual a x pasa por el origen si x es 0 y es 0 aquí no pasa por el origen pero bueno es algo dejamos parada guiándonos de forma visual l2 sería esta ecuación l1 es esta ecuación que es la negra que va a ver este caso entonces aquí lo voy a poner que esto es l1 y la otra ecuación que acabamos de encontrar es j1x es l2 ahora la intersección de estas dos rectas me va a generar el centro que es lo que estoy buscando a esa parte todo este procedimiento el punto medio de intersección el punto medio recto fue para buscar el centro yo voy a su ritmo yo voy al ritmo y a lo que me va mostrando yo siento el feedback de ustedes hacia mi es que calicor y yo estoy dando la clase entonces digamos mostrando calicor porque así desde que llegaron entonces ustedes me dicen vean que este procedimiento no lo hicimos con la recta L1 por ser una recta perpendicular que es su pendiente de la infinita si L1 esta pendiente me hubiese dado menos 3 habría que hacer este mismo procedimiento con esa pendiente de menos 3 que pasa por el punto A y sacabas la cuenta y te daba otra ecuación aquí no siempre va a ser algo así de bonito de 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 una recta hay veces que te va a dar por ejemplo no sé no sé ya lo puedo quitar que es la pendiente de B imagínate que sacaste una recta y te dio Y igual a 5X menos 4 esa era L1 y después Y igual a menos 3 medios de X más 5 y esta es L2 entonces estas dos rectas que serían para un ejemplo distinto cuando tú las cruzas que sería la intersección que es un sistema de ecuaciones al final las coordenadas que te está dando el X y el Y de este sistema de ecuaciones es el seno ¿te puedes hacer la intersección a esa? es que habría que hacerle la intersección a... saca la cuenta y para ver ¿cómo sería? sistema de ecuaciones espérame a ver ¿cuál es la acción? ¿cuál es la acción? ¿cuál es la acción? ¿cuál es la acción? es que de hecho no es que el sistema de ecuaciones tú lo planteas de esta forma si Y es igual a esto y Y es igual a esto esto es igual a esto aplica igualación tu sistema de ecuaciones igualación, sustitución, reducción ¿cuál es cuál? dependiendo de cómo tú escribas yo normalmente por eso recomiendo escribir la ecuación de la recta de forma como la ecuación general donde Y es igual a MX más B porque ya cuando llego aquí aplico igualación y de una vez lo tengo ¿por qué se hace un sistema de ecuaciones? ¿pana? porque tú estás buscando un punto que pertenece a esta recta que tiene su coordenada en X y en Y ya establecido pero ese punto también tiene que pertenecer a esto y en un sistema de ecuaciones tú consigues el valor de X y Y que satisface tanto esta como esta eso no es en universidad algo de la parte entrega del sistema de ecuaciones por si acaso ahora de hecho esto es como más en la comilla sencillo verlo de cómo sería el resultado que es bueno y cómo cuadro esto aquí al final ¿quién es claro el procedimiento esta lista? vamos a conseguir entonces quién es el centro esta es la clase que va a ser más fastidiosa y estable yo creo que la voy a mandar a poner una música de fondo porque que la vea se sienta como animado bien estoy más mamado hoy que cualquier otra clase si me ocurre esa niña me cansa es a mí la recta ahora tengo estas dos rectas que cuando yo las cruzo me va a dar este punto una es x igual a menos dos y la otra es y igual x si ya x vale menos dos como el menos dos aquí y y vale menos dos ¿sí o no? si ya x vale menos dos eso lo coloco aquí ¿qué significa eso? que el centro va a tener coordenada en x igual menos dos y en y tiene que valer menos dos si lo hago de forma a escala vean que aquí el centro tiene coordenada en x menos dos y este resultado en y sería lo que cruzaría para acá sería también menos dos ¿está la coordenada en x? para terminar de construir la ecuación de una circunferencia necesito el radio vamos a ver calculo la distancia entre este punto y este punto este punto y p o este punto y q que son los tres puntos que pertenecen a la circunferencia y entre los tres está el radio final no importa lo cual yo lo haría como puede para ya tengo el centro necesito el radio si tengo el centro y tengo tres puntos que están dados que pertenecen a la circunferencia si tú sacas la distancia entre este y cualquiera de estos tres es lo mismo al final porque es el radio ¿está bien esa cuenta? ¿está bien? 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 el cinco este con dos al menos tiene que darte igual ¿cuál le pone los resultados que tiene? este lo va a sacar la distancia con Q con P por ejemplo con este pan menos dos que sería aquí uno este menos uno sería entonces aquí menos dos menos uno elevado al cuadrado y luego y dos que es menos dos menos este dos elevado al cuadrado cuidado con la ecuación que se te dice y dos menos y uno al tú sustituir mi recomendación es pilas con esto y dos ¿quién es? menos dos y uno ¿quién sería? uno y cuando pilas por el menos por menos más o por el estilo que hay hasta la caída si es negativo con el menos de la fórmula te cambia positivo esto es menos tres al cuadrado esto es nueve esto es menos cuatro al cuadrado es seis nueve más dieciséis veinticinco radio veinticinco cinco el radio es cinco ya cuando tú tienes el centro y el radio tú le dices al profesor mira profesor yo le puedo construir la ecuación de la circunferencia ¿por qué? porque al final sería y menos la coordenada x perdón x menos la coordenada en x del centro al cuadrado más y menos la coordenada en y al cuadrado al centro igual al radio al cuadrado que si el radio es cinco cinco al cuadrado aquí te daría veinticinco ¿ok? ¿por qué? la coordenada en x del centro menos dos si yo pongo aquí menos dos menos por menos me daría más y por lo tanto tengo más dos ¿de acuerdo? y por ser aquí menos dos aquí voy a colocar el menos dos menos por menos es más y por ello aquí sería más dos conclusión x más dos al cuadrado aquí es más dos al cuadrado igual a veinticinco es la ecuación de la circunferencia donde este este y este pertenecen vean que todo el mecanismo digamos abstracto no sé para conseguir la ecuación de la circunferencia partió de los puntos P, Q y R que fueron los datos hay otro mecanismo que hay profesores que lo explican pero digamos que este es el donde yo está fácil porque yo lo veo más más sencillo es que no sé se lanzaba un mecanismo ¿no te acuerdas ese que nos mandaron a trazar el triángulo dentro de la circunferencia que dijo la mediatriz que es que es un niño así o sea yo nada más lo vi dibujé el circulito que aquí no yo prefiero aplicarle esto es ley esto es ley que tú cruzas el punto medio traza una meta perpendicular la intersección igualando la distancia también puede ¿verdad? igualando la distancia ¿cuál distancia? ah, dejando esto genérico si dejan esto genérico la distancia entre 10 y entre 10 al final hay una ecuación cuadrática la distancia la distancia la distancia la distancia de la distancia el cabal y con Gracias por ver el video